hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos de rivales asocio porque el coche eléctrico puede unir a estos dos gigantes automotrices multinacionales japoneses y bueno en los el objetivo nosotros que buscar una alianza para luchar contra la californiana test tesla y las firmas automotrices chinas y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno todo empezó como un rumor en los medios de comunicación japonesa a principios de la actual semana y ahora se confirmó de manera oficial las automotrices multinacionales japonesas honda y nissan quieren unir su camino en el campo de los vehículos totalmente eléctricos y la inteligencia y bueno para ellos estas dos entidades multinacionales japonesas firmaron un memorando de entendimiento en virtud del cual van a empezar con un estudio de viabilidad de un post de una posible asociación estratégica y bueno parece ser el comienzo de una importante asociación de cara a lidar y liderar la competencia por el coche totalmente eléctrico a partir del año mil 30 y bueno la colaboración todavía está en sus inicios pero si tanto honda y nissan llegan a un acuerdo el plan es compartir y adquirir conjuntamente plataformas de software para coches componentes centrales relacionados con los automóviles totalmente eléctricos y productos complementarios bueno para acelerar aún más los esfuerzos hacia la neutralidad de carbono y cero muertes por accidente de tránsito será esencial fortalecer tecnologías ambientales y de electrificación así como el desarrollo de eso de software las dos empresas han llegado a un entendimiento basado en la convicción de que es necesario combinar su fortaleza y explorar la posibilidad de una futura colaboración eso es lo que afirma el comunicado de prensa y bueno según un informe publicado por nikki y asi hace algunos días tanto nissan como honda quieren desarrollar una nueva plataforma exclusivamente destinada a los vehículos totalmente eléctricos y bueno aparte de eso la colaboración podría extenderse a la ingeniería conjunta para este tipo de productos e incluso podrían establecer fondos comunes con los que adquirir un sistema profusión y batería para futuros lanzamientos y bueno no obstante estas dos empresas multinacionales niponas señala que hasta el momento las discusiones no incluye las participaciones cruzadas de capital o la idea de compartir futuros productos y bueno la alianza no sólo se no sólo aceleraría el desarrollo sino que también reduciría los que los costos de y más de dado que honda ya no está trabajando con general motor para desarrollar conjuntamente vehículos completamente eléctricos nos sorprende que éste esté buscando un nuevo aliado y bueno nissan por su lado posee un socio en renault cuando se trata de este tipo de vehículos y bueno de hecho el micra de el modelo micra de la siguiente generación se va a basar en gran medida en el renacido renault 5 de ahí que utilice el acelerador o sea de ahí que utilice alrededor del 80 por ciento de sus partes y se vaya a fabricar en la plan en la fábrica de renault en duai en el norte francis bueno con la competencia con la competencia china y cada vez más intensa y los éxitos logrados hasta ahora por compañías como por ejemplo la californiana tesla honda y nissan no quieren quedarse atrás acaba hay que ver cómo avanza las negociaciones entre entre estas dos entidades multinacionales japoneses y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao